Cuando llegaban, se sentaban a arrodigarse, gracias de haber llegado a la ciudad Cozco, la lajta de los incases. Entonces, traían, cada persona traía lo que pueda, dos, tres, cuatro, cinco, ojitos de oro, ojotita, mosqueta, llamita, alpaqueta, todo lo que sea, pero que sea de plata o sea de mineral. Porque cerámica no traía, porque cerámica en la plaza con un aglomer, se puede romper, se puede ensuciar todo, convierte mal, entonces todo tiene color, pero acá está, es oro, platetas, laminas, todas las laminas también, mirando al sol, no es común, todas las laminas, alpaquetes, peconetes, miraban hacia el sol, así estaba, entonces, todo esto, en toda esta plaza estaba, esos obsequios, por eso se llama reliquia, ahora los monumentos, acá cada ventaneta, monumentos, ves, en cada, cada es este, son galpones, había galpones, ves, galpones, entonces está, follas de oro, arriba los chocos, papas, lindices por oro, plata, ventanas, ventanas, unas ventanas, todas las laminas, acá teníamos, acá teníamos, por ejemplo, el resto, su entusias, su entusias, su entusias, su entusias eran dos, una y dos, acá estaba, acá estaba, y entonces mira, esta, toda esta joya, cantidad, en toda la plaza que tenía, plaza, reliquia, plaza, sagrada, porque hay comunicación con el sol, anuncios, todo, por eso era sagrada, este, llegaba al sol, amarillo tonto, ese, había visto, entre tres años, ha venido algún señor, argentino, y había entrado a la catedral, entonces, al salir, había visto, estaba así, estaba llegando, luz, a la plaza, y cuando yo, acá, encontramos, expliqué, el señor se ha quedado, mirado, dijo, oye, Antonio, tú no sabes que, cuando he salido a la catedral, había visto, llegando, sol, rayos, es lo que me estás explicando, está correcto, me dijo, es, hay testimonios, y nosotros, apurado, caminamos por la plaza, no vimos, no sentimos, sentimos y mirar, ¿no?, si él te está llegando así, ¿no?, así, ¿no?, entonces, este día era, plaza sagrada, y reliquio, pero, este día también, plaza, consecuipata, aquí se hacían actividades, si eres, eh, recetación, despoimas, despedes, músicos, todo, eh, tenía acá, hay que subir a su voz, ¿no?, y, ahí se tocaba, fiesta, hacían acá, acá no pasaba nada, era sagrada, por eso era más sagrada, no es como ahora todo, pesoteamos, orinando, eh, a lo contrario, en vez de valorar, a lo abajo, pues, caer, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros?, ¿qué estamos haciendo eso?, en vez de mejorar, a lo contrario, a lo abajo. Bueno, también, acá hay un correo, estos balcones eran para sesiones, asamblea, escondé, visitante, llegaba, ahí se recogía, porque no hay campo, otros, ¿no?, ahí adentro, hacían reuniones, así, ahora, este torneo, eh, está con techo de oro, ¿por qué?, porque, los, 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 los techos, pasan cinco años, así, cambia color, medio, medio plum, ¿no?, con el sol, con el gasto, ya no es amarillito, entonces, pensaron, cada año tenía que pensar en cambiar techos, los techos, porque había lluvia, fuerte, lluvia, y fuerte sol, rápido, queima, que paja, entonces, problema, entonces, digo ellos, vamos a cambiar todo, toda esta ciudad, con techos de oro, así, vean, ya, cambiando, ya, porque, este, cuatro piso alto torneo, era difícil, ¿no?, subir hasta arriba, cambiar, paja, otra paja, otra paja, entonces, dicharon con oro, en cemento, antes, estaban los techos de oro, vean, han destruido, vean, acá estaba, en cada piso está vestimiento de los incas, ahí se guardaban ropas de pechujeros, y luego las manos, todo el collaje de oro, o plata, ojota, pistola, todo, los, los armas, los escudos, estaban guardados ahí, en ese, en ese historión, vean, acá, por ejemplo, hay, poca cancha, hay monumentos, hay, hay serinas para ahí, todo eso, cancha, esta es otra 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 cancha, a tu antojo ya, las neves, no esas, es, lo que las canchas, no se, no se han destruido, lo que se han destruido, lo que se han destruido, es por los interiores, hay otras parejas, aferro, pero la cementación, existen en las paredes, hay huilas, entonces, nosotros hemos recorrido, pues, investigar, en, 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 así con, nuestra, nuestra bolita, para que no nos diga quién está, por qué nos preguntan, por qué quieren pasar, tenemos que dar nuestro, nuestro, follito, soy artista, Antonio Huérico, bueno, que quiero, estoy investigando las cosas, pero por favor, permíteme pasar, quiero ver, para pintar, ay, 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 a ver, su follito, entonces, nuestro, ah, no hay problema, señor, para si no estás, a ver, buena gente, bueno, que yo les felicito, no, no se va haciendo ninguna mirada, no, como están, pues, de ese sentir de recuperar la plaza, pintar mal, de dos años, si grito, finísimo, hasta las piernas, el contado, cuántas piernas tiene, cuántas piernas tiene, finito, cada, 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 cada casa, es diferente color, no solo en monote de boleto, hay diferente color, de gamas de piedras, entonces, mira, este es algo por el medio, por el medio, tenemos el río El Sapi, está dividiendo a las cosas, actualmente pasa, está tapado, todo está tapado, ahora, hasta ven el sol, entonces, cuando llegaron los españoles, estaba habiendo bien, bien canalizado, con piedras finas, de cuatro metros al torno, ancha, y entonces, estos, libre, estos puentes de piedra, puentes de piedra, es como, actualmente, este, preguntado a los que trabajan bien, bien, es así está, no pasan recto, sino, hay una esquinita que se dirige hacia, a ver en el sol, está bajando, está tapado hasta la estación, es todo, bueno, entonces, era libre, pero hay otro señor, digamos, acá, señor, tenemos un escritor, Ángel, ¿cómo se llama el señor? y dijo, cuando llegaron los españoles, estaba tapado todo, no era así, o sea, falsa escribe, están tapados, no había, parece una sola plaza, no, estaba abierta, está abierta, entonces, recién, posteriormente, los puentes han hecho, a poco a poco, con otros seguidores, los invasores, ya, bueno, acá también tenemos, este, esta piedra, existía, es como un aburro, esta piedra, el día de entrar, es que ponía, un, como un carizo, estos joditos, hasta, por el cancho, de barretas, y por la plaza, todo esto, hasta, hasta, al fin de sol, ahí le ponía un bolsito de piedra, ahí se, ahí se llevaba, entonces, es para que tomara chicha el sol, el día de entrar, ¿ves? El bolsito se metaba en detalle, en la cancha, ¿dónde está el municipio? Este manantito, este, existe, había manantes, este, cuando usted iba a entrar, al municipio, adentro, atrás, hay, hay bajada, ahí está el manante, ¿ves? existe, ahí está, esta es, esta esquina es, eh, puma cancha, puma cancha grande, en la, en la, en el arco, Santa, Santa Teresa, hay una portada, ahí arriba está un arco, con, en, con pumas, entonces, ahí, hay, hay, aquí, se te da pumas, ahí era alojamiento de los visitantes, ahí, digamos, mira, campos bonitos, se le van a destruir todo, ahí recibían visitantes de cada suyo, todo el grande hasta acá, hasta ahí todo, todos tenían monumentos, eh, donde vivían, su casa, dormitorio, que es pachacota, este, bueno, acá tenemos una área libre, una área libre, esta es, para jugar chingkans, con, eh, chingkans, como se llama este, este, chingkans, pero, chingkans, pero, chingkans, pero, chingkans, o sea, te da las pelotitas, ahí encima, ahora es, San Borja, ¿no?, por ejemplo, San Borja, acá está la, otra casa, otra cancha, almirante, que es moción inca, ahora, ese es el del inca, ese, un soldado, era, era, jefe del ejército inca, ya, ahí, está, acá está, este, eh, el, templo del alzor, tengo templo al tachamuyo, eh, dedicado al mundo, eh, eh, esa, que su alcance, que su alcance, tenía los manantiales, adentro, árboles, pasareces, todos, todas, todas las habitaciones, muy separadas, para que, viento, llevan los, algunos olores, y también, pinita, los, los, estos, perfumes de pastos, que existían, ¿no?, entonces, no era, atorados, no era, de, juntar, eran, cada casa, cada habitación, habitar, separadas, 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 porque hay movimientos, tierras, y perfume natural, las casas, y sabe, muy bueno, lo sé, que no es cualquiera, porque, este, venga, planificado, ya había un plan, un plan, así, pero, planificados, es, en tu caso, así, sucesivamente, tiene el cancha, este es muy importante, este es, ajlahuasi, ¿ves?, ajlahuasi, está, acá está, acá está, acá está la primera, acá vivía, vamos a esperar acá, actualmente, que, antes, era, todo esto era, una cancha, eso, ajlahuasi, ¿ves?, limita, con esta, hasta acá, es, hasta, hasta el indicante, de que era, ahí, por acá, esas esqueletas, así era, entonces, ahora, aquí, esta casa, que, últimamente, el comporte, el comporte, el comporte, el comercial, era, casa grande, a la larga, ¿no?, ahí, ahí, está, con puertas de, el, oro, existían tres, pero, tres, puertas, nada más, uno, y acá hay otro, dos, y acá, tres, tres puertas, ingreso, al, ajlahuasi, entonces, de cada comunidad, cada, ahí yo, traía, a las niñas, ocho años, recogían, ¿ya?, para que, para que, para que, estudiara, para que, mejorara, para que, se, superara la vida, en, en, ajlahuasi, muchos, critican, ahora, ajlahuasi, era, mujeres, escogidas, para los incas, es mentira, no fue así, es que, los escritoros, son, ahora, es, para, realmente, para, desprestigiar, nuestra cultura, ¿ves?, entonces, acá, acá, cuatro, ocho años, y vivían, dos, dos años, pasaron a este lado, vivían, acá, vivían, las, las chicas, de, doce, catorce, quince años, después, pasaron, recién, al, al, esto, acá, existía, una casa de, princesa, la casa de princesa, entonces, en, este era, la puerta de las princesas, eran grandes, ese, el pabellón, gran, adentro, hay un calijón, hay un calijón, y, cada lado, vivían, habitaciones, muy simpáticas, divisiones, con, sobre el cuero, con los, con los, con los, adornos, oro, plata, cada habitación, cada chica de ahí, pasaba su vida, y salía, almorzando, acá tiene, comedor, ¿ves?, acá está el comedor, ahí lo comían, por turnos, almuerzo, cena, ya, no sé, en cena, ya, en su habitación, llegaban los, no sé, este, para, soqueta linda, masamorita linda, ya no, como nosotros, comiendo todos, ¿no?, porque cuidaba de salud, porque tenía que, no, afecta, ¿no?, su cuerpo, y los experimentos, valiente, fuerza, sin enfermedad, todo sano, ya, no sé, que se cuidaba, muchos años, entonces, acá, después de estar, 30 años, pasaba a este pabellón, hija de sol, entonces, hija de sol, cuando estaba acá, entraron los, el inca, con, con mamá, mamá inca, ¿no?, acá, y preguntaba, a, a, visitaba acá la habitación, donde estaban las chicas, y le decían, usted, ¿usted quieres casarse, o quieres vivir solo?, preguntaba, no era a capricho, preguntaba, entonces, la hija, esta princesa decía, yo quiero ser hija de sol, yo quiero vivir solo, no quiero, no quiero esposa ni marido, entonces, y ella, voluntariamente, pasaba a esta hija de sol, todo este pabellón hija de sol, ya, y los que no querían, se casaban, también, con incas, autoridades, personajes, ya, respetadas, casados, ¿ves?, entonces, no era obligación, sino, voluntariamente, este señor, hija de sol, vivía hasta 60 años, y cuando cumplía 60 años, volvía a esta casa, como mamá conas, y mamá conas, y enseñaba, toda su experiencia, su vida, todo, el que hablaba con inca, para que pasara, a, 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 a visitar, a las, a las, a las, a las, a las, sepan, iba a ser bañado, tenía jardín adentro, jardín de oro, ves, acá tiene una hozna, para que se practicara, a, aún adro incó una relación al sol, dedica al sol, ¿no?, acá, ves, cada uno salía, así, estos son talleres, donde aprender tejido, cerámicas, ¿ves?, ambos vasos, acá traen los baños, los baños, está, por el interior, corría agua viento especial,